Exactamente, tiene que ver con la situación en Jujuy y es sumamente importante poder hablarlo porque realmente de alguna manera goza de un blindaje mediático. Bueno, convengamos que Morales, el gobernador de Jujuy, es un posible aliado de Rodríguez Larreta para competir en la presidencial de este año y también Larreta, otro que tiene ahí su blindaje mediático. Pero para hablar de la situación en Jujuy ya estamos en contacto con Mariano Ortiz, quien es del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de la provincia. ¿Cómo estás Mariano? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la audiencia. Bueno Mariano, en la previa hablábamos un poco de que estamos en un marco de situación donde hay una reforma de la Constitución en curso, un decreto que se planteó frente a la protesta social que finalmente fue derogado. Ahora, ¿cuál es la situación y cómo se vive desde la calle y desde la movilización popular? Bueno, esto es una historia bastante interesante, digamos, porque los gremios docentes llamamos a un paro por 24 horas el día lunes pasado pidiendo una mejora a nuestro salario que la verdad que hoy es el último de la fila, ¿no? El último de la pirámide de salarios docentes argentinos. Estamos al final, estamos al fondo cómodos. Y bueno, pedíamos el lunes una recomposición salarial y de repente, no sé qué ocurrió, como que de repente todo el pueblo jujeño dijo, todos necesitamos un aumento salarial, todos estamos un poco cansados de esto porque meses anteriores, reuniones paritarias que tuvimos en meses anteriores, nos hacían una oferta, nosotros la negábamos por considerarla insuficiente y nos las imponían por resolución, digamos. O sea, que no había una negociación, ¿no? Bueno, nosotros entendemos desde el sindicato y desde el sentido común que cuando se habla de negociación somos dos partes que nos ponemos de acuerdo para llegar a un consenso y acá siempre fue unilateral. Incluso el mes pasado, con el mes de mayo, ni siquiera nos recibieron a charlar y nos impusieron un aumento del 10%. Pero quiero aclarar que ese 10% no es sobre el sueldo bruto, sobre el sueldo del bolsillo, ¿no? Sino sobre el sueldo básico que tenemos los docentes que hoy está en los 37.000 pesos. De ahí hay una serie de IT, una serie de pagos en negro que estamos recibiendo y bueno, llega un sueldo un poco más holgado, pero que tampoco está superando la canasta básica, digamos, ¿no? Hoy en día un maestro de grado es jornada simple y un preceptor está cobrando 130.000 pesos, pero de esos 130.000 pesos, 40.000 pesos lo pone el gobierno nacional, a raíz de lo que fue la paritaria nacional, ¿no? Que exigió que ningún docente cobre menos de 130.000, digamos, que tenga cargos testigos. Entonces el gobierno de la provincia nos miente, nos ve la cara y nos dice, no, acá en Jujuy están cobrando mucho, pero el gobierno provincial pone 80.000 pesos de los 130, ¿no? Y ahora salieron a prometer 179, de los cuales aproximadamente la mitad lo va a terminar poniendo nación de nuevo. Entonces no hay una voluntad por parte del gobierno de la provincia de aumentarnos realmente los sueldos por parte de ellos. Y por otro lado, lo que les comentaba recién de que hay una imposición de que todos los meses nos lo imponen, ¿no? Entonces, bueno, parece que los colegas se cansaron y salieron a la calle y el día lunes nos exigieron a nosotros la comisión directiva del SEDEN, que somos el gremio de los profesores de secundario, y a la comisión directiva del gremio de primaria nos exigieron paro por tiempo indeterminado. Las bases nos lo solicitaron. Y bueno, ya llevamos más de una semana, mañana entramos al noveno día de paro, con movilizaciones cada vez mayores, cada vez más multitudinarias en la calle. Por ahí estoy viendo que están pasando algunas imágenes. El viernes lo que fue una marcha de las Antorchas fue impresionante. Hubieron aproximadamente 50.000 personas, que para lo que es la población de Jujuy es muchísimo, porque además no solamente se movilizó y se manifestó en San Salvador, que es la capital, sino también en muchos de los pueblos del interior, en las ciudades del interior de la provincia, como sea la Quiaca, Ledesma, San Pedro. O sea, básicamente toda la docencia jujeña se puso de pie, y a este pedido se acoplaron otros sindicatos, como ser el sindicato de los empleados municipales, los sindicatos de los empleados bancarios, los docentes privados, los organismos de control, el profesional de la administración pública, entre otros, que se fueron sumando también a este pedido de recomposición salarial, porque venimos con los sueldos, siete años de sueldos a la baja con respecto al poder adquisitivo. Y esto se dio de la mano con lo que es la reforma constitucional, que es una reforma que nosotros consideramos que es bastante perversa, es bastante nefasta, ya que quieren poner en carácter constitucional un código contravencional que nos impidiría manifestar, porque ellos parten del siguiente silogismo de decir que tenemos derecho, pero no tenemos que vulnerar ni violentar el derecho de otro. Entonces, bueno, ahí hay una discusión muy fina de decir dónde comienza el derecho del otro, dónde el mío, porque si de repente yo estoy manifestando en la plaza, pueden venir a decir que le estoy cortando el derecho a jugar a un niño en la plaza, o el derecho de alimentar las palomas a un jubilado en la plaza, y entonces ya nos correspondería una contravención. Que bueno, parece ser que vino un poquito hacia atrás, ¿no? Porque el viernes salió a anunciar un decreto, que aparte no puede tomar ese decreto, porque está de licencia, supuestamente es el presidente de la Comisión Constituyente, o sea, no entendemos cómo a la vez es gobernador y a la vez es convencional constituyente, pero en realidad está haciendo campaña en Buenos Aires, ¿no? Tiene la trilocación, es una especie de místico, ¿no? Donde pretendían que la multa sería un aproximado de 8 millones de pesos, una multa por contravención, o sea, una locura, más amenazas de sanciones, de dejar de cesantías laborales, de inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años, o sea, una espanto, digamos, de vulneración de derechos de lo que somos los trabajadores jujeños, digamos, o sea, tienen derecho a manifestar, pero si manifiestan y a mí no me gustó, hasta podemos perder el trabajo y estar inhabilitados por dos años para conseguir el trabajo, ¿no? Mariano, uno de los argumentos de Morales es que en las elecciones de mayo de alguna manera se revalidó su proyecto y el proyecto de Constitución y en ese sentido lo interesante es ver, bueno, comentabas, ¿no?, cómo se fueron plegando distintos sectores de la sociedad jujeña en las movilizaciones y ahora, bueno, ¿cuál es la respuesta, no?, a esta actitud de Morales? Es que nosotros no estamos cuestionando que Morales, bueno, Carlos Zadir en realidad, porque no la ganó Morales, la ganó Carlos Zadir, no negamos que Carlos Zadir ganó las elecciones al gobernador, pero eso tampoco hay que descontextualizarlo, digamos, ¿no? No está bueno hacer análisis parciales de la realidad, acá ocurrió con un justicialismo dividido, que salió con tres listas y una parte del justicialismo apoyando la candidatura de Zadir, o sea, una interna justicialista muy fuerte, donde el diputado Rivarola siempre votó en la legislatura a favor del proyecto de Morales, o sea, sí, ganó, pero bueno, ganó porque tampoco hubo una oposición fuerte, ganó porque tampoco, porque hay gente que realmente cree en esto, digamos, pero ahora está mostrando una hilacha, está mostrando una faceta que la verdad que algunos la sospechábamos, pero ahora todos la están conociendo, hoy fuimos amenazados, literalmente, el gremio CEDEMS hoy fue amenazado por el señor Morales en su conferencia de prensa, no nombró a los otros gremios docentes, no nombró a nosotros, y hasta incluso, más allá de la amenaza, que ya es algo muy grave, muy fuerte, también nos faltó el respeto, salió a decir que los docentes estamos manejados por la izquierda o por el kirchnerismo, y volvió a la vieja y confiable de nombrarla Milagro Sala como si fuera que Milagro Sala nos está dando órdenes y bajando línea a nosotros, o como si a los partidos de izquierda, el PTS, nos estuviera dando órdenes a nosotros, digamos, esta decisión de continuar con el paro es una decisión que se tomó en la asamblea, y asambleas multitudinarias, con más de 300 afiliados, una cosa que hace muchos años que no pasaba en nuestro sindicato, y entonces, bueno, nos faltó respeto y después nos amenazó, digamos, prácticamente, decir de que el SEMS, aparte de ser un gremio movido, somos un gremio violento, y no sé por qué tiene una fijación extraña con nombrar las armas constantemente en cada una de sus manifestaciones, en sus declaraciones, mejor dicho, cuando habla de las manifestaciones, siempre nombra las armas, como diciendo, bueno, por suerte hubo una manifestación sin armas, dice, ¿qué arma vamos a llevar? Somos obreros de la tiza, mi arma es una tiza o un fibrón, si es que tengo pizarra para marcador, digamos. Mariano, para ir cerrando, bueno, ¿cómo continúa esta lucha? Bueno, nosotros estamos con mandato de asamblea, de paro por tiempo indeterminado, mañana va a volver a haber una marcha a la mañana, una marcha de las cacerolas, dieron por llamarle las compañeras de primaria, son mucho más creativas que nosotros, el jueves vamos a hacer una marcha de antorchas, y el día viernes hay un paro general en la provincia de Jujuy, donde todas las centrales, los trabajadores, se sumaron al paro, o sea, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y la CGT. Entonces, pero bueno, pero el paro de mañana y el paro del jueves es por la cuestión salarial, digamos, por la recomposición salarial que queremos los docentes y los trabajadores estatales, y el paro del viernes es contra la reforma, es el abajo a la reforma. Bien, bueno, muchísimas gracias Mariano. Ah, bueno, una cosita que me faltó, perdón, disculpen, ¿no? De esta reforma, que también es una cosa que es espantosa, quiere eliminar las elecciones de medio término, o sea, que no hayan legislativas cada dos años, y quiere eliminar el sistema don también, o sea, de que aquel que gane la gobernación tendría el 51% de los diputados, o sea, que tendría mayoría en la legislatura, si haya ganado con el 20% de los votos, digamos, ¿no? Eso es totalmente antidemocrático y peligroso, digamos, para lo que puede llegar a ser la institucionalidad y la democracia en una provincia, quiere eliminar los organismos de control, o sea, que ya no existe el Tribunal de Cuentas, que es el que controla las finanzas del Estado, sino que simplemente existe un organismo de informe, o sea, que ya no puede el Tribunal de Cuentas realizar auditoría sobre los gastos públicos, sino que simplemente puedan elevar informes, o sea, dar como vía libre a que se gaste la plata en lo que se quiere, y bueno, y el que tiene mayoría en la legislatura también pone sus jueces, digamos, entonces seguiría avanzando con esta práctica que tiene de manejar los tres poderes. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y vamos a seguir en contacto ahí tratando de conocer y ver cómo continúa esta lucha. Muchísimas gracias, como dijiste a la introducción, gracias por romper este blindaje mediático que estamos sufriendo los jujeños, que de a poco se va permeando, y de a poco se va conociendo en toda la Argentina esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? Mariano Ortiz del gremio docente de Jujuy, bueno, con esta situación que es realmente compleja en la provincia y que, bueno, requiere el análisis, ¿no?, y romper el cerco mediático del que está gozando Morales, ¿no?, como protección a su posible candidatura, no sabemos si a presidencia o a la vicepresidencia de la nación. Así que, bueno, ahora es momento de ir a un nuevo corte.